He trabajado como activista y voluntaria porque viajo mucho y en los lugares donde me ha tocado pasar por injusticias como en Palestina o en México, en Chiapas, junto con mis hijos que viajaron siempre conmigo. Bueno, es muy difícil pasar de largo y este cuento que escribí y que tuvieron, para mí el honor de haber sido leído por ellos, es un cuento en el cual se reciben esos que ocurrieron en México. No sé si alguna vez se escucharon hablar de los procesos de Atenco en el año 2006, cuando un grupo de floristas, centenarios, que hacía 500 años de vendiar las flores en un lugar, fueron desalojados para instalar un Walmart. Y participaron otros movimientos de México y, bueno, quienes estábamos ahí, nos manifestamos, fuimos reprimidos duramente. Bueno, yo escribí una historia de ficción que, bueno, hay varios hechos que retratan esto. Vale, para que no tengas que... te voy a poner un micrófono, ¿de acuerdo? Bueno, que... Sí, sí, se habla así. El cuento se llama El relato por la rabia y por el amor. La primera vez que se vieron fue en el banco de la hojava del jardín, un banco de cierro verde, un banco que estuvo siempre vacío, por duro y angosto, y porque no le tocaba ni de suerte la sombra de los hicus. Ella iba por Cantarrana y él llegó desde el baratillo. Se sentaron ahí, donde nunca se sentó nadie. Él usaba unos zapatos de esparto y ella pensó, ¡qué ridículo! Él le miró el ombligo y pensó, ¡qué aventada! Ella amó esos zapatos de abuelo y él amó ese ombligo al descubierto. Él andaba pintando una cantina y ella volvía del ensayo de tango. Ella pensó que él era tímido y él pensó que ella era una insolente. Ella le hablaba de, ¡che! y de vos imperativos, y él le decía de, ¡usted, mándeme! Y ella, que no, que yo no mando a nadie. Y él que, para servirle, y que no quiero que me sirvan. ¡Híjole, chingado! ¡La cocha de la lora! ¡Mi madre! Ella era tan argentina que casi era un insulto. Él era tan mexicano que ella le propuso sopa de huitlacoche y mole para demostrarle que, además de ser tan argentina, también podía ser tan mexicana. A partir de ese momento se cocinó la historia del amor y la rabia. Sus encuentros se daban de manera tumultuosa aunque no pasaba nada. Eran dos seres apasionados. Ella lo cuidaba en el hospital si él se cortaba las venas y él le daba serenatas si a ella la metían presa. Comieron juntos todos los mediodías durante siete años, excepto cuando él estaba en el manicomio o ella en la cárcel. Comer con ella, para él era desayunar y para ella tomarse una merienda. Comer juntos era la excusa para descorchar la tarde. Se encontraban todos los días en la mesa del pasillo mientras la lluvia repiqueteaba en el techo. Y si no llovía, en la terraza, mientras se secaba la ropa. En una sola tarde podían escribir el libro del mundo nuevo, preparar el vestuario, ensayar la obra, ponerla en escena, combatir con los ricos y que ganaran los pobres. Y verse desde el sol hasta la luna la luz del aura. Él tenía el aura lorada y ella blanca. A ella la noche se lo quitaba y él se iba, quitado de ella que no quería salir de noche. Ella abría el balcón y lo miraba como pidiéndole que se quedara. Él se paraba junto al farol y lo miraba como no queriéndose ir. Él iba por sus tequilitas y ella se quedaba tomando mate con la certeza de que él no volvería más. Dormían separados por el destiempo, porque cuando él llegaba, ella ya se iba a trabajar. Pero soñaban lo mismo. «Seguimos desde la fantasmagoría», le gritaba él desde el farol. Y ella, desde el balcón, le tiraba un beso como si fuera el último. A él le gustó que ella bailara y a ella que él fuera pintor. Él la llevó a recorrer los bares por donde pintaba. La dama de las camellias, los hombres de la revolución, los dioses mayas, el subcomandante Marcos, los chamanes huicholes, los campesinos del maíz. A veces, en la mañana, cuando él le faltaba, ella dejaba el trabajo y recorría los bares para verlo en sus dibujos y abrazarlo en las paredes. A veces, en las noches, cuando él se emborrachaba, ponía un disco de pugliese en los bares y bailaba con la escoba. Juntos, acompañaban a los abuelos de México, esos viejitos de sombrero que siguen haciendo colas externas esperando que alguna vez le llegue su salario de braceros. Braceros de brazos. Porque ellos fueron brazos, solamente brazos. Se fueron. Cruzaron las fronteras. Trabajaron de sol a sol para levantar al imperio después de la guerra. El imperio las robó todo. Les robó la tierra y la vida, el tiempo con su familia, los años de juventud, la infancia de los hijos. Los esquilmaron y los fletaron de vuelta a través del desierto. Solo brazos. Nunca les pagaron. Él veía a sus abuelos en todos ellos. Ellas se embanderaban en la lucha. Con movidos acérrimos con los puños cerrados, con la rabia y con el amor. Como a él le gustaba el teatro y ella había estudiado artes escénicas, él aceptó hacer con ella un taller de entrenamiento sensorial y ejercicios para el cuerpo. Cerraban los ojos, se relajaban, movían cada músculo midiendo la energía necesaria y se tocaban. Registraban en la memoria del sentido, el olor de la estrella tatuada en su nuca, el peso de su pelo, el ritmo de su respiración en la nuez de Adán, el paraíso ancho de sus caderas, sus tobillos agudos, las manos frías, la pintura entre las grietas, el filo de los dientes, el sabor de una oreja de Van Gogh, el chile de amor en la punta de los dedos, el chile de una herida en la muñeca. Nunca pasaba nada, porque el teatro es el teatro y la escena de amor era solo una escena de amor, una consigna o un pretexto. Como ella era acróbata, él le pintó un círculo en las paredes y ella hizo un libro de poemas para él. Como los dos eran zapatistas, fueron al frente. Él arengó en el bar, ella arengó en una esquina. Fueron miles a defender a los floristas que desde hacía cinco siglos vendían sus flores en el mismo lugar. La empresa los quería sacar, el capital los hizo sacar, el dinero pagó a la ley, pagó a la autoridad, pagó a los cascos y a las balas para que los fueran a sacar. Eran miles los que cortaban la calle para defender a los floristas. La calle se piñó de flores y de sangre. Sobre la fragilidad de un pétalo, la marca brutal de una suela pesada, las canicas de un niño, un puñado de balas. Entre la sangre, la huella de los cuerpos arrastrados, los tallos violados, las mujeres partidas. Él corrió hacia atrás y a ellas se las llevaron. Durante noventa noches sin sueño, todos los hombres y las mujeres acompañaron a los presos afuera de la cárcel. Les cantaban, declamaban mensajes y declaraciones de amor. Él estaba con ellas, de los dos lados. La fantasmagoría lo recordaba al lado del farol. Cuando al fin salió, la obluminó el mural en frente de la cárcel. Abarcaba hasta más allá de donde podía haber. Un mural de dolor, un mural de denuncia, un mural de verdad, un mural de esperanza. Dos cuadras, tres cuadras, seis cuadras, un kilómetro. Él le había pintado una historia infinita. La historia del mundo nuevo y la de ellos dos dándole la vuelta hasta el final del planeta como ella le había prometido. Ella lo llamó, gritó su nombre en la multitud. Ella se había arreglado especialmente para él. Él pintaba sin parar, sin mirar, poseído por la pintura perpetua. Ella se había cogido un vestido estampado de flores azules. Le había puesto cintas azules a sus zapatos y se había puesto cintas azules en el pelo. Y en puntos de pie y estirando el cuello avanzaba entre la gente que daba la bienvenida a los presos liberados. Ella lo buscaba a él que seguía pintando mientras los demás le sonreían, los otros, los demás le decían guapa. Ella quería que fuera él, no los otros, ningún otro. Ella agradecía con esa sonrisa que masticaba llanto. ¿Dónde estaba él? ¿Acaso nadie lo había visto? ¿Acaso había sido una aparición? Los demás no podían verlo como ella. No era la primera vez que algo así le pasaba. Ella era fuerte, él era etéreo. Ella para él era la corporeidad de la transparencia, lo invisible que se podía tocar, lo blanco hecho color con sus manos, lo puro hecho deseo, el deseo hecho cuerpo, el miedo hecho afrenta, la afrenta hecha justicia, la verdad hecha muerte. La mujer que lo eligió para estar al lado, aunque no pasara nada, porque era tan mexicana como argentina, porque valía la lucha y la locura, por la sopa de buitlacoche, por el mole, por la rabia y por el amor. La gente bendecía al sol y ella buscaba en ese sol sus ojos negros, lejos, donde el mediodía calcinaba un sol pintado en el mural, allá lo vio. Corrió hacia él, perdió las cintas en el viento, corrió, se le abrió el pecho en un grito, él abrió los brazos para abrazarse a ella manejo de transparencia esa carne de mujer. Ella se abalanzó y tropezó con el aire y se fue de boca en la sangre de una herida pintada en la pared. Se vio entre la gente afuera del mural y se vio dentro de él besándole las manos que pintaban. Se vio entre las cintas libres volando en el viento y se vio entre los pétalos pisoteados, en la calle libre y en la calle de sangre. Se abrazó al mural y se fue perdiendo entre flores azules, pequeñas, azules, chiquitas, sin pétalos, una mota marchita, una hoja seca, una nervadura torcida, liviana, quebrada, una cascarita, una pelusa, una basurita en el ojo de alguien. Y a ella le hubiera gustado que pasara algo y a él le hubiera gustado no morirse en la batalla. un saludo. Gracias. Gracias. 137 relatos y bueno pues que para mí ha sido un relato en estos 13 años quizá de los que más me ha gustado a mí, eh, personalmente, me parece digno de una americana como esta, es que es ricasco María